Muy buenos días a todos, soy Heysos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Hoy vamos a hacer, como siempre, nuestra serie de reviews, solo que aquí va a haber un pequeño fail, porque se supone que a esta hora ya el vídeo yo lo esté publicando y yo estoy grabando ahora el vídeo y tarda su buen tiempo en subirse. Así que no sé cómo vaya a ser, voy a tratar de hacerlo lo más cortito posible, que no pase de 20 minutos para ver si se sube lo más rápido posible, o si no, quién sabe, si no quedemos sin review el día de hoy, porque, como digo, se complica. El bananero es el que sigue en la lista, la tengo aquí, no sé si la puedan ver, pero lo voy a eliminar. Listo, guardar, porque a veces guardo y no se guarda, y entonces pienso que todavía no la he hecho. El bananero, vamos a ver qué tal está su cuenta. El bananero está en NX Ultimate 117, ya hemos hecho varias reviews de esa alianza, no sé si a él le hice review, lo dudo mucho, pero ahí está, porque estaba en los comentarios recientes. Además, yo siempre veo los vídeos y no, creo que no. Pero bueno, whatever, en caso de que esté, lo lamento, pero lo dudo mucho. Nada, el bananero te toca a ti esta vez, vamos a ver qué tal está tu cuenta. Como siempre, vamos a comenzar con los cromos. Tenemos dos cromos premium, que se consiguen relativamente fácil, y los otros, bueno, este es un poquito raro, este sale mayormente en eventos y cosas así. Vamos a ver qué tal está. Tenemos el de Loki, tiene tiempo de recarga, velocidad de ataque, ignorar defensa, PG Max, todos los ataques y ataques de energía. Tiene un buen nivel, tiene muy buenas estadísticas, yo lo dejaría a sí mismo. Le faltaría quizás el buff que da y la esquiva aquí, que incluso un poquito mejor que el PG, pero fuera de ahí está muy bien, yo no haría nada con él en verdad, no me arriesgaría, porque tiene muy buenas estadísticas. Vamos a ver qué tal está este de Avengers Origins. Tiene ataque de energía, ignorar defensa, ataque físico, y dice crítico, daño crítico, todos los ataques. Entonces, wow, está genial. Lo que le faltaría quizás sería el tiempo de recarga y quizás el ignorar defensa, no, el ignorar defensa lo tiene aquí fijo, el tiempo de recarga es literalmente lo único que le falta. Yo reemplazaría, o sea, no, claro, yo no le pondría la mano, absolutamente no. Pero digo que WCC todavía es mucho mejor si en vez de uno de estos dos, de índice crítico, daño crítico, diera tiempo de recarga, sería perfecto. Pero, fuera de ahí está muy bien, si tu cuenta ya está por encima del 28% o 30% ya, este cromo se queda perfecto entonces, no hay por qué exagerar. Vamos a ver qué tal está este de Loki, de Thor Ragnar, también igual que este. Este es el de Thor, creo. Tiene ataque de energía, ignorar defensa, tiempo de recarga, índice crítico, índice de recuperación y todos los ataques. Tiene un muy buen nivel, tiene todos los ataques que es lo que se busca. Tiene bastante buenas estadísticas. Esta cuenta es más para PVE que para PVP. Lo sé, una por la alianza y dos porque las estadísticas que veo que estás buscando no son para nada PVP. Entonces entiendo que es para PVE. Tenemos este otro de Loki, tiene todos los ataques, tiempo de recarga, daño crítico, velocidad de movimiento, defensa física y ataque físico. Este está un poco mejorable. Ese te puede... Perdón. Ese te puede dar incluso ataque físico... Perdón. Ataque de energía, te puede dar ignorar defensa y te ayuda mucho. Si es para PVE tu cuenta, que creo que sí. Vuelvo y repito porque he hecho varias reviews de esa alianza. Pues si es para PVE, entonces este cromo tú lo podrías combinar. Ya que tienes estos tres bastante bien, digamos que casi mejorables. Pues puedes enfocarte en combinar todavía más este. Arriesgarte porque en realidad, ¿qué perderías? Bueno, nivel 4. Algo relativamente fácil de conseguir. Un poco de ataque físico. Bueno, sería en lo que tú buscas mejores estadísticas. Así que yo me arriesgaría con este. Mi consejo. Tenemos este de Wempul. Tiene todos los ataques. PG Max, daño crítico, tiempo de recarga, velocidad de ataque, ignorar defensa. Este está perfecto. Déjalo a sí mismo. También tiene un muy buen nivel. Tiene tiempo de recarga que te hace falta. Porque solamente tiene tiempo de recarga literalmente. Bueno, en este, este y este. Pero tampoco es que sea tan alta. Vamos a ver qué tal está. No voy a sacar cuenta sin ver antes. Pero está muy bien este cromo. Está perfecto. Yo lo dejaré así también. Si no te interesa combinar este por equio y razón. Que sería un error para mi gusto. Porque en verdad es muy bueno el cromo. Yo sacaría el de Black Panther. Así te da el ataque físico fijo. Te da, te da el tiempo de recarga. Y creo que de ignorar defensa también. Entonces ayuda bastante. Vamos a ver los efectos. Tiene 37 de todos los ataques. Incluso pensé que iba a tener un poquito más. Pero está bien. O sea, está muy bien. Lo que pasa es que con tanto todos los ataques que vi por ahí. Y el nivel tan alto. Pensé que iba a estar por lo menos en 40 y tantos. Pero está muy bien. Con un conjunto que tengas aquí. Porque veo que tiene conjunto a saco. Mira todo ese conjunto. Si sacas un conjunto aquí. Llegas al 40% sin, sin coger mucha, mucha, mucha lucha. Pero o sacando un cromo premium que te dé todos los ataques. O subiendo el de Loki a mejor nivel o algo así. No sé. Puede sacar el 40% que se vería todavía más bonito. Tiene 14 de ataque físico. Pues se queda un poquito corto. Porque siempre recomiendo entre 18 y 20. Que es más o menos algo estable. Que solo suma todos los ataques. O sea, si con un todos los ataques del 30%. Y un 20% de ataque físico o de energía. Y eso es un 50% de aumento en el daño del personaje. Entonces ayuda muchísimo. Aquí, bueno, no sé. Tienes literalmente el 50%. Perfecto. O sea, tienes mucho de todos los ataques. Compensa que te falte un poco del ataque físico. Eso se entiende. Ataque de energía 28%. Es una burrada. Más ese 37%. O sea, está bestial. 33% de ignorar defensa. O sea, yo siempre recomiendo entre los mismos 18 y 20. Que es regular. Pero el 33% ya me imagino que los personajes llegan al tope de ignorar defensa. Y si no, le falta muy poquito. Entonces, bastante bien. Muy bien, de verdad. Estas estadísticas hasta el momento están bastante bien. El 28% de tiempo de recarga. Pues ahí está también regular. Dentro del 27% a 34% que siempre recomiendo. No está tampoco nivel dios. Pero está bastante bien. Te felicito. Tu cuenta está bastante bien. Tiene muy buenos conjuntos. En general está muy bien, de verdad. Está muy bien. Tiene que hacer muchísimo daño. Pero si es para PB. Pues imagino que para batalla de lente extrema. Te va a ir muy bien con esas estadísticas. Vamos a ver los personajes. Antes de nada. Obelisco. Sí, vamos a hacer algo. Me voy a enfocar en los personajes PVE. Porque en los PVP. Como Quicksilver. Eso no sirve para PVE. Thanos no sirve para PVE. O sea. Son buenos. Son buenos. Pero no son el mejor personaje para PVE. Entonces me voy a enfocar en lo PVE. Porque esta cuenta es PVE al 100%. Entonces comencemos con Apocalypse. Apocalypse es muy buen personaje. Con un PC de ira. Yo le pondría un PC de ira. Para aquí hacer todavía mucho más daño. Tiene el traje mítico. Con esquiva, ataque de energía, recarga de habilidad. Puesto tipo 4. Fuerza de azul que habrá dado todos los hisos despertados. Vuelvo y repito. Un PC de ira le iría excelente. Si consigues uno. Pónselo a él. Y te vas a acordar de mí. Pues el tiempo de recarga se quedaría un poquito corto. Entiendo que por eso le pones Urus de tiempo de recarga. Y le pones penetración de defensa para llegar al tope. Imagino. Entonces lo que yo siempre recomiendo es tenerlo por lo menos en legendario. Que no cuesta tanto. Ponerlo en legendario. Y hay mucha diferencia. Y obviamente amplificarlos todos. Porque... Yolo. Jean Grey no la voy a mirar. Porque como te digo. Un personaje pvp. Con PC de destrucción le va muy bien. Es cierto. Para pvp. Y para pvp te puede ayudar un poquito. Pero en dado caso. De que tú quieres una Jean Grey mamadísima para pvp. Pues obviamente le va uno de... Codicia. Justicia. No sé cuál de los dos. O directamente ira o energía. Obviamente. Pero bueno. Otro personaje pv que veo aquí. Que es bastante útil. Pues... Este se queda un poquito corto. Así que iremos directamente con Namor. Namor obviamente con PC de ira. No podía faltar. Tiene el traje mítico. Tiene esquiva. Ataque físico. Velocidad de ataque. Puesto tipo 6. Se nota que te gusta mucho este personaje. Porque es que es una bestia. O sea... En su día... O sea, el día de combate. Llega al tope. Que son 3.5 millones. Y el día de combate villano también. Entonces... Bastante menos. Solamente le falta un traje femenino. Y listo ya. Se carga el juego entero. Literal. Tiene puesto tipo 6. Como dije ya. Fuerza de Jul Cabrado. Todos los hizo despertados. Un PC de ira. Muy buenas estadísticas. A este le va esquiva. Le va índice crítico. Para aumentar todavía más el daño del exacto índice crítico. Más esquiva le pondría. Más esquiva. Más índice crítico. Así. Mientras más índice crítico y más esquiva tiene. Más daño hace el PC de ira. En general. Entonces yo le pondría más esquiva. A la parte de los Urus. De verdad. Vale mucho la pena. Porque es que hay muchas diferencias. A menos que llegue al tope. Que creo que no. Porque los cromos no me dijeron eso. O sea. El índice crítico por ejemplo. Está en solamente un 10%. Imagino que se te va a quedar un poquito corto. No sé. No sé cómo. Cada quien lo equipa a su manera. Pero yo te estoy diciendo objetivamente lo que yo haría. Ponerle más esquiva. Y más índice crítico. Y obviamente amplificar todo. Y subirlo todo. Tenemos a Cíclope. Tiene el traje mítico. Con penetración de defensa. Velocidad de ataque. Y todas las defensas. Puesto tipo 4. Turbo. Todos los hizo despertados. Un PC de energía. Él es Ira obviamente. El que le va mucho mejor. Pero muchísimo mejor. El de energía como que no le saca tanto provecho. Porque él no encadena tantos ataques. Entonces. No le saca tanto provecho. Pero. A falta del de ira. Obviamente el de energía. O el otro. Que vuelvo y repito. No sé si es de codicia. O justicia. Dique justice. O justicia. Así que bueno. Pues nada. Los Urus. Como siempre. Como digo. Amplificarlo todo. Ponerlo todo en legendario. Sacarle el máximo potencial. Ponerle una que otra bendición. Que ayuda bastante. El personaje. Sirve para dos días también. El día de. El día de detonación. Bueno. Aunque con Capitán América. Y sus 20 mil trajes. No sabemos si. Si sigue siendo relevante. Veremos cómo están. La prueba. Hay algunos. Algunos agentes estrella. Que por cierto. Si llegaste hasta aquí. Deja tu like. Suscríbete. Activa la campanita. Para más contenido. Además de que si llegamos a los 500 subs. Podemos optar por ser agentes estrella. Y tener acceso. Obviamente a la beta. De la actualización. Regalar cristales. Etcétera. Pasó hace poco. Un sorteo en el canal. Y vendrán más. Con otras temáticas. Otras formas de concursar. Etcétera. Entonces tiene que estar atento al canal. Para cuando yo. Cuando yo informe. Cuál será el método nuevo. O el método que vamos a implementar. Para el sorteo. Pues estén atentos. Y puedan. También participar. Ojo que se va a tomar en cuenta. También a los participantes. Del sorteo anterior. Sobre todo a uno que había ganado. Onofre. Y no apareció. Le di como. Casi tres horas. O tres horas. Para poder. Darle el premio. No apareció por ningún lado. Entonces luego. En la noche. Para ser exactos. Casi diez horas después. De que yo le pregunté. Su nick. Fue que el contestó. Que andaba sin internet. Y no sé qué cosa. Pero. Mucha mala suerte tuvo. Sorry por Onofre. Pongan F en el chat por Onofre. Pero. Ya. Es otro día. Y vendrá un otro sorteo. No te preocupes Onofre. Continuamos. Este. Bueno. Literalmente. Este es un 2.0 de este. Así que. Whatever. Capitán América. Bueno. Viene un nuevo traje. Así que. Es bastante útil. Con un peso de energía. En su día. Pero. Namor. Lo desplazó totalmente. Sharon Rogers. Pues. Qué decir. Este personaje es excelente. Lástima que no tiene. No tiene. Utilidad. Por ejemplo. En batalla de lance extrema. No sirve para nada. Porque. En el único día que puedes usarla bien. De verdad. Es en el día de. De libre. Y entonces. Para eso tienes mejores opciones. Como Lunasnow. Entonces. Para qué usar a Sharon Rogers. Sharon Rogers. Se usaría si fuera. No sé. Masculina. Detonación. Villana. Detonación. Algo así. Pero así como tal. Detonación. Femenino. No sirve de nada. O eso recuerdo. Yo nunca he usado a Sharon Rogers. Ya tengo equipada. Uff. Pero no. No me sirve para batallar en ese extrema. Tenemos a Lunasnow. Tiene el traje. Mítico. Recarga. Ataque de energía. Penetración de defensa. Esquiva. Para el PC de ira. Muy bien. Puesto tipo 4. Puesto tipo 5. Perdón. No sé de dónde. Vi un 4. Fuerza de Julgabrador. Todos los hijos despertados. Un PC de ira nuevamente. Tiene muy buen índice crítico. Y muy buena esquiva. Pues Lunasnow es excelente. Para su día. Y el día. Bueno. Es que es muy útil. Batalla en la ex extrema. Y con ese traje. Y PC de ira. Creo que sin potenciador. Tú te llegas al máximo de puntos. Es excelente. Esta con PC de ira. También es una bestia. En su día también. Te la recomiendo ponerle un PC de ira. Si te sobra uno por ahí. Bueno. Personaje que yo recomendaría subir. En realidad aquí es difícil. Porque yo siempre me enfoco en todo. Y en nada al mismo tiempo. Y como tu cuenta es solamente para PVE. O eso parece. No sé. Tú me lo dejarás saber en los comentarios. Pues es difícil para mí decirte. Sube tal cosa. O sea. Porque es que. Lo que sea que subas. Depende cómo lo equipes. Para que sea PVE o PVP. Entonces objetivamente. Yo subiría como. Como siempre. Siempre digo. Por ejemplo. Yo subiría a la bruja. No es esa. Bueno. Bucky. Ya viene su tier 3. Nadie sabe si sorprenda. Razor Storm es bastante buena. Este men. Está rotísimo. En cualquier modelo de juego. Tú le pones un PC de. De. Percepción. Y con ese 20% de aumento del daño. Incluso te sirve para el día de enamor. Porque el día de villano. Combate. Con ese 20%. Pues subiría incluso más el daño de enamor. Aunque creo que ya tú llegas al tope. Así que para qué. Pero quizá para ganar más puntos. Nadie sabe si. Te sientes. Sientes un pequeño micro orgasmo. Cuando ves más. Mejor puntaje. Entonces. Es una forma de mejorar tu puntaje. Si le pones un PC de Percepción. A. 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 Colosso. Este men es bastante bueno con PC de ira. Hace muy buen daño. Pero para eso tienes acíclope. Entonces. No sé. Este con PC de energía. Bastante bueno. Ahí lo tienes. Muy bueno. Pero también tienes acíclope. Así que no sé. Esta tipa con PC de destrucción. Hace muy buen daño. Aunque mayormente lo usan para PVP. Y le va autoridad. A esta regeneración. Ahí lo tienes. O autoridad para PVP también. Entonces tu cuenta. Es PVP. Así que está excelente. De verdad. Esa. Nunca me dejan de sorprender lo de esa alianza. Tiene muy buena cuenta siempre. Así que te felicito. De verdad. Bananero. Tiene muy buena cuenta. Hacemos una pausa. Y seguimos con la siguiente review. Bueno. Iba a hacer la siguiente review. Pero me pareció un poquito injusto. Porque a quien le haga la review. Yo dije que iba a durar menos de 20 minutos. Y ya iban 15 con el bananero. Entonces. Vamos a dejarlo hasta aquí. Lamentablemente. En verdad. No me agrada hacer una sola review por video. Ya van dos veces que hago lo mismo. Pero en verdad. Por falta de tiempo. Y por traerles contenido diario. Necesito subir el video ya. Dejarlo subiéndose ya. Ni siquiera voy a usar mi internet. Voy a quedarme mirando el techo. Si es necesario. Con tal de que el video se sube lo más rápido posible. Entonces. De verdad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si lo hiciste. No se te olvide suscribirte. Dejar tu like. Compartir el video si puedes. Para que las personas lleguen. Poder ser agente estrella. Y el canal siga creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Muchas gracias de verdad. Si todavía no sale tu review. Déjame incluso enseñar la lista aquí. Déjame compartir pantalla. Aquí está. Ahí está la lista. La puse en este blog de notas. Eso es lo que sigue. Iba a seguir Sebas. Pero vuelvo y repito. Ponerme a hacer tu review Sebas en 5 minutos. Es como que. Como que shit man. O sea. No me diste la atención de vida. Entonces no. Este no se. Nunca va a aparecer. Así que estoy a punto de borrarlo. Todavía no me ha dicho en los comentarios. Cuál es su nick de verdad. Entonces. Estos son todos. Y. No quería. No quiero que nadie se me desespere. No sé si se está viendo. Si se está viendo a mí. Pero nada. Chicos. De verdad. Muchísimas gracias. Gracias por participar en el concurso. No lo había dicho. O creo que ya lo dije. Gracias a todos por participar. Felicidades a Tavo. Por ser el ganador. Mala suerte por Onofre. F por Onofre en el chat. Y. Gracias. Y. Buena suerte. Para una próxima ocasión. Para todos los demás. Muchísimas gracias chicos. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Hexos. Y esto fue todo por hoy. Adiós. Mi nombre es Hexos.